Pesca y política, escenario inusual para los legisladores convivir y prepararse para el final de la sesión legislativa, y en la apertura de temporada vimos bastantes caras conocidas. Ryan Winkler ha sido un notable legislador y ahora ya muy conocido por la comunidad, siendo el autor de la importante legislación sobre licencias de conducir para todos, y siendo esta la última semana de la sesión, crucial para esta iniciativa, fue importante para nosotros preguntarle sobre los resultados parciales de su iniciativa. El representante Winkler, el representante Winkler, el representante Winkler, la Winkler, indicó de qué forma la comunidad puede seguir apoyando ahora que quedan pocos días para la decisión final. Yo creo que si la gente puede venir a la capital y, ya sabes, usar un t-shirt de libertad para conducir o mantener un signo y estar en el edificio cuando la gente viene y va durante estas negociaciones, va a hacer una diferencia, porque va a recordar a la gente que este tema es importante. Y solo tener gente que están ahí, día en día y día en día, no tiene que ser, ya sabes, solo tener gente, ya sabes, 5 personas, día en día en día, holding up a sign o wearing a shirt y decir que este tema es importante, hace una diferencia. Una semana después la sesión es terminada, así que cualquier día, entre hoy y Sunday, sería un buen momento. Bueno, gracias. Adiós. 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 Solicita tus boletos hoy al 651-224-4222.